Vale, gracias Federico y Amcham. Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos muy bien, la verdad que estoy súper contento de estar en este Comité de Raíces de Construcción, su comité. Yo soy Arturo Miranda Castillo, soy miembro de Amcham desde el 2006 y presido este comité en Amcham. Bien, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada de lujo que ha sacado de su ocupada agenda y su tiempo para presentarnos el día de hoy un tema muy interesante y muy relevante y muy actual, sobre todo porque es una de las actividades que se está reactivando o ya se ha reactivado, que son temas de construcción. Bueno, entonces ella es Cristina López, socia de Lobel. Lobel es una importante firma de abogados panameña, muy reconocida a nivel nacional e internacional, igual en Amcham, así que es de la casa, que es algo muy importante para nosotros, siempre darle el espacio a miembros, a nuestros propios miembros en Amcham. Y bueno, básicamente ella va a tocar un tema que aunque sí aplica realmente a temas de constructores y promotores y cómo evitar conflictos en dichas relaciones, su presentación es muy interesante y es muy bonita. Habla temas de negociación, temas de mediación, temas de arbitraje, que es un gran expertise que tiene Cristina, y realmente temas de cómo evitar conflictos y hoy en día hay todo tipo de conflictos. Así que realmente quiero que vean la presentación. Puede ser industry specific, específicamente temas muy puntuales que se ven hoy en día a los que estamos en el rubro. O lo pueden ver temas chicos de, bueno, aquí ella nos va a dar herramientas de negociación que en el entorno actual son importantes para todo tipo de cosas, sobre todo negociar deudas, refinanciamientos, reestructuraciones, condonaciones, refinanciamientos de plazos, condiciones, temas de fuerza mayor. O sea, realmente hoy en día se han visto cosas que han estado metidas en los contratos por muchos años que nunca han sucedido. Lo que es fuerza mayor, por ejemplo, y temas de este tipo y temas realmente fortuitos de verdad, literalmente. Y al final de cuentas, hoy hay que tener un extra toque al nivel de diálogo con las otras partes. Hay que ser un poco más empático, que es el tema del momento. Hay que escuchar un poco más, hay que mirar un poco más y buscar realmente el long term solutions. Así que nada, pues esa es mi pequeña apertura al día de hoy y mi pequeña apreciación. Realmente bienvenidos a todos, pues a su casa. Y por supuesto, siempre dándome las gracias tanto a Amcham, toda la maquinaria y el equipo detrás que hace que esto suceda. Y por supuesto, todas las importantes empresas, sponsors, que son partes del Patentum Leadership Circle, como 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta City, Panamá Canal Railways, AES y Chevron, entre muchas otras. Así que sin más preámbulo, pues le doy la palabra a Cristina López, o sea, López, con su presentación del día de hoy. Hola a todos, buenos días. Arturo, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por Ancham, para darme la oportunidad de conversar un poquito con todos ustedes en la mañana de hoy. Voy a proyectar la presentación para que podamos revisarla. Entonces. Sí. Listo. Listo, ya están viendo bien, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar primero. En materia de resolución de conflictos y cómo evitar litigios, primero que todo, nadie quiere entrar realmente en un litigio. Yo soy abogada de resolución de conflictos, sin embargo, lo primero que nosotros nos preguntamos siempre es cómo evitarlo. O sea, el abogado litigante o el negociador, cuando ya tiene una experiencia bastante completa en el área y llega a un litigio o llega a una disputa, a nosotros la primera pregunta que nos hacemos es cómo evitar el litigio. Cuando me refiero al litigio es cómo evitar una demanda en un tribunal de justicia panameño o cómo evitar llegar a un arbitraje. Las razones por las que eso se vuelca en el pensamiento de un negociador o de un dispute resolution lawyer es porque una vez, ese es el semáforo en rojo, o sea, una vez que esa parte aplica y empieza la disputa, es muy difícil uno ponerle fin, sin embargo, y sin perjuicio de que las negociaciones siempre tienen que estar en la mesa. Pero, sin embargo, el litigio ya entrado implica muchos, muchos costos, pérdidas de tiempo, resultados inciertos y afecta en las relaciones comerciales que tiene la empresa o el individuo con la contraparte. Entonces, vamos a recapitular un poco primero cómo evitar el litigio y por qué una empresa quisiera evitar ser tan litigiosa. Primero que todo está el tema de los gastos. Aunque nuestro sistema judicial establece que es gratuito, el arbitraje no, el control de gastos es muy importante. Todos saben que el litigio cuesta. Cuesta a los abogados, cuesta a los expertos, cuesta a los peritos, cuesta el tiempo, el tiempo de oportunidad. Además que el litigio es un negocio, como bien lo pueden decir las empresas, es para el abogado, no para la empresa. Para la empresa es un gasto. Entonces, al evaluarlo, tienen que en verdad establecer cuál es realmente el objetivo del negocio, cuál es el objetivo comercial de la empresa, porque van a requerir recursos humanos de la empresa para que apoye a los abogados externos en el conocimiento de los hechos, en document production, en esas aristas en las que no necesariamente uno, un abogado successful, va simplemente a decir, yo voy a acoger el caso. No, eso requiere de un equipo, requiere de documentos, conocimiento del caso, porque para que a un litigio le vaya bien, es igualmente proporcional con la cantidad de conocimiento que tienes de los pequeños detalles del caso. Y eso requiere del apoyo, cuando son relaciones contractuales muy largas, pues claro que requiere del apoyo del equipo de la empresa que está destinado para esto, tomando en cuenta que no va a estar destinado para los propósitos comerciales que sí tienen en su haber. Entonces, eso es importante. El resultado del litigio es incierto. Al final del día, ya sea arbitraje, ya sea un tribunal de justicia, es incierto. El abogado que diga que el caso está ganado desde el inicio, probablemente no está diciendo del todo la verdad, porque uno no es el juez, uno no es el árbitro. Uno puede decir que un litigio tiene un buen pronóstico, uno puede evaluarlo, pero el resultado siempre va a ser incierto. Entonces, otro punto importante es que va a afectar, de una u otra forma va a afectar las relaciones comerciales que tiene esa empresa en el mercado. Lo importante es que a veces se valora, y esas relaciones comerciales sí se tienen que afectar en muchas ocasiones, y en otras ocasiones la negociación da herramientas para que esas relaciones comerciales se mantengan y en tal caso se mejoren, con probablemente una mejor redacción de contratos, con una mejor redacción de adendas, con un cuidado más atento de los contratos. Pero la afectación de las relaciones comerciales en el mercado son importantes. Entonces, ¿por qué compañías o individuos van a litigios? Vamos un poquito en retrospectiva. Dentro de, está la misma posición legal o la política de la empresa. ¿Qué quiere decir? Hay muchos litigios que se dan porque específicamente el departamento legal, el in-house counsel, mantienen una posición legal en la cual hay un incumplimiento contractual que tiene que realmente sostenerse ante un tribunal. Y una cláusula contractual simplemente remite ese conflicto en base a un incumplimiento a un tribunal de justicia o a un arbitraje. Entonces, otra de las razones, y es la más común, es la falta de comunicación. Creo que la mayoría, el 70% de los disputes, tienen un elemento enorme de problemas de comunicación entre las empresas, entre los individuos, entre las partes. ¿Por qué? Porque al momento que se firman los contratos, el contrato lo hace el abogado, pero no lo internalizan realmente a veces dentro de las empresas o de las compañías. Entonces, lo que pasa es que la relación comercial va por un lado, cuando la relación contractual tiene otra cosa establecida. Entonces, es allí en donde empiezan problemas de comunicación y cuando pasan los años, esos problemas de comunicación se incrementan y pueden dar lugar realmente a que existan litigios que luego cuestionen el actuar de ambas empresas, que a veces se alejan de lo que el contrato preveía en el inicio. Y la otra razón, pues, también tiene un condimento de decisiones emocionales, avaricia, pero más que nada emocionales, porque cuando se enfrascan dos partes en un conflicto y ya tienen una posición cuasi personal en ella, se hace mucho más difícil entrar a negociar, o por lo menos por esas mismas partes. Tienen que entrar otros a ver la perspectiva desde un tercero, una perspectiva fresca, entender la posición de ambas partes, porque en efectos de negociación pre-litigio, uno va a una mesa no solamente pensando en cuál es mi posición, y yo voy con mi posición. Si uno va muy claro en su posición, pero sin tener el conocimiento de la posición de la otra parte, entonces en esa mesa falta realmente algo elemental. Para que uno pueda llegar a una negociación, además de conocerse muy bien su caso antes de entrar, tienes que conocer exactamente qué es lo que necesita la otra parte, y qué son los puntos o los triggers de la otra parte. Por ejemplo, breve ejemplo, si estoy en una negociación en la que hay una deuda grande, de pronto el problema no es tanto la deuda, sino el financiamiento. Entonces, de pronto, si yo entiendo a la otra parte, que en este momento tiene un problema de liquidez, pero está de acuerdo en que hubo un incumplimiento, y quiere hacerle frente a ese incumplimiento, entonces de pronto mi negociación puede estar enfocada en preguntarle a mi cliente si lo que él puede soportar en esa negociación es hablar de financiamientos. ¿Qué tanto puede estar ahora y qué tanto puedo yo flexibilizar mi posición para en tal caso hacerlo por pagos parciales, con adendas y con flexibilidad en la negociación? Pero si no entiendo que una de las partes tiene la posibilidad de financiar, de pronto ni siquiera estoy abriendo esa conversación. Entonces, dentro de ello es importante recapitular y entender bien el screenbook que tiene uno y el de la otra parte, igual de importante. Además de que, de todas maneras, si se van a ir a un litigio, entonces se va a conocer mucho mejor cuáles son las posiciones reales y si amerita o no irse o no a un litigio. ¿Cómo evitarlos dentro de la empresa? Estos son algunos seis principios que nosotros hemos visto a lo largo de la experiencia que hemos visto. No voy a hablar de responsabilidad extracontractual porque uno no puede evitar que lo metan en un litigio porque un trabajador de una empresa haya atropellados pues sin querer dentro del ejercicio de sus funciones a una persona. Eso no se puede evitar. Eso si viene un litigio ya se va a tener que defender porque eso es inevitable, eso es fortuito, eso pasó y en tal caso la ley establece que hay responsabilidad. Sin embargo, me voy a centrar en aquello que sí podemos mejorar y sí podemos controlar, que es la responsabilidad contractual. ¿Ok? Entonces, dentro de ello, en la redacción de los contratos, es importante que se haga de la mano, si bien de un asesor o de un abogado, pero es importante que este equipo que conoce el negocio y que el abogado conozca el negocio a la hora de redactar ese contrato y que se pregunten a la hora de leerlo, si el contrato lo entiende cualquier persona en el giro normal de sus actividades, es porque el contrato está yendo por una vertiente que está bien redactado. Si hay cláusulas que no se entienden desde el mismo momento que empieza a regir ese contrato, que no lo entienden partes que no son abogadas, es porque ese contrato tiene que todavía aclararse más. Porque el contrato no es para efectos de que lo interprete el abogado. El abogado lo interpreta cuando las partes no lo entienden. ¿Ok? Entonces, si las partes entienden muy bien su contrato y se establecen aquellas condiciones que son, además de las que están redactadas, aquellas que no están, porque el contrato es para escenarios que no podemos vaticinar. Son para escenarios en los que, por ejemplo, en el de hoy en día, creo que nadie pensaba que íbamos a estar todos enfrentándonos a una pandemia global. Pues nuestros contratos albergaban esas posibilidades. Fuerza mayor, caso por tuito, teoría de la previsibilidad, excesiva onerosidad. Entonces, todos esos elementos ahora juegan un matiz muy importante. En muchos casos ya la ley panameña lo contemplaba de todas maneras en la ley. Sin embargo, en la misma redacción de los contratos, cuando se vayan a hacer, no es letra muerta. Ese contrato tiene vida y tiene un término, tiene plazos. Hay contratos que tienen 5, 6, 7, 10 años. Entonces, desde el momento que se firman, a lo largo del tiempo, alguien en la empresa tiene que tener el sombrero de ver que esos contratos están vivos, cuáles son las obligaciones que tienen frente a la contraparte y vis-à-vis la contraparte hacia ellos. Entonces, esos son principios que son importantes dentro del manejo contactual, porque toda empresa tiene varios contratos que tienen que administrar y manejar. Entonces, también es muy importante para evitar litigios. Nosotros sí aconsejamos mucho las cláusulas de arbitraje, no en todos los casos. No es que la cláusula de arbitraje vaya encajonada en todos los contratos de la empresa. No es así. El arbitraje es para la parte que dentro de la redacción del contrato puede prever que se puede dar un incumplimiento y no van a poder aguantar el tiempo de espera de un tribunal ni los costos. Es por eso que dentro de infraestructura sí se aconseja y se recomienda muchísimo el arbitraje. Porque en materia de infraestructura, cada día se elevan los costos millonarios, cada semana, planillas, retrasos, entregas. O sea, el mismo giro de ese negocio implica que no se puede esperar ni a una mora judicial, porque no nada más se va a ver el problema de infraestructura enorme, sino que ahí se van a ver desde el problema más pequeño hasta el más grande, por el mismo equipo y el mismo juez. Entonces, cuando uno quiere un arbitraje, si la materia que uno realmente está viendo es especializada, requiere premura, solución rápida para evitar costos mayores, entonces uno puede contemplar la necesidad de un arbitraje porque al final del día tienes un tribunal arbitral especializado en la materia solamente para resolver ese conflicto y evitarle mayores costos a ambas partes. Y bueno, en materia de infraestructura, pues lógicamente eso entra evidentemente necesario para que pueda en tal caso resolverse una disputa y de hecho por eso están los dispute resolution boards también, ¿no? Entonces, otro punto es que tienen que detectar los conflictos en las etapas iniciales. En muchos casos, cuando llega un litigio o una disputa, al abogado externo, viene ya con bastante tiempo de maduración, viene con bastantes comunicaciones, que en esos momentos hubieran podido dar lugar a ciertas negociaciones, a ver la perspectiva de ambas posiciones para solventarlo como todo. La bola de nieve estaba pequeña, si se resolvía en ese momento, evitaba que fuera una bola en la que ya básicamente están en un tribunal presentando una demanda o, peor todavía, haciéndoles ya una medida cautelar de secuestro, en el cual básicamente tienen que poner una fianza y a los seis días tienen que presentar una contestación de demanda. Entonces, la detección del conflicto en las etapas iniciales en la empresa es importante. Que eso va de la mano con las personas que tienen que ver que los contratos se estén ejecutando correctamente. O sea, que una va intrínsecamente ligada a la otra. La organización de la recopilación de las pruebas preventivas, los archivos y los casos de comunicación siempre tienen que ser accesibles. Si bien una cláusula de resolución de disputas en un contrato puede ser que no digan nada. Eso quiere decir que se va a los tribunales de justicia si se ejecuta en Panamá el contrato, por ejemplo. O que solamente hables de arbitraje. De todas maneras, nunca está fuera de la mesa la negociación. Inclusive aunque estés ya en un litigio. En primera instancia, nunca se quita de la mesa la negociación. Lo que pasa es que cuando ya se enfrascan en un litigio y ya se lo dan a los abogados, ¿ok? El abogado litigante, por su naturaleza, va a litigarlo. Con lo cual, la parte negociadora. Si bien puede ser un abogado que tenga esa posición de siempre tener el canal de negociación, es importante. Aunque en muchos casos es bueno que un tercero entre para ver la materia fresca, tanto de un lado como del otro y dejen la parte de litigio a los que están litigando el conflicto y negociadores entre paralelamente, ¿ok? A ver de vuelta si hay alguna forma de retomar negociaciones. O sea, que la negociación es importante que sepan que en todo momento la negociación siempre está en la mesa. Y debe estar. Entonces, hablamos un poquitito de estas posiciones de negociaciones, el por qué hay que cuestionarse el litigio al inicio, y ahora vamos a la posición de qué pasa si al final del día existe, si existe un conflicto, existe un litigio, ya trataron de conversarlo, las posiciones están muy controversiales, o porque eso es una política de la empresa. Hay muchos litigios que se dan porque dentro de las políticas de la empresa, cuando una posición se tiene que adoptar para el mercado, es una posición que se adopta. No importa el costo, no importa si la demanda es de menor cuantía, mayor cuantía, sino que es una posición y política de la empresa, a veces para no crear precedentes dentro de la empresa que sean negativos. Entonces, ese es otro tipo de decisión. Por ejemplo, en representación de estados. Un estado, por ejemplo, está imposibilitado a veces hacer ciertas negociaciones porque son políticas estatales en las cuales tienen que seguir adelante. Entonces, es ahí en donde ya las negociaciones no entran a colación. Entonces, ¿qué hacer si existe un conflicto? Lo primero que yo recomendaría en esta conversación es, o sea, tienen que realmente reunir los hechos, recabar los antecedentes realmente desde dónde empieza, y la documentación, porque en el momento que llaman al abogado externo a contar la historia del conflicto, el abogado les va a pedir, necesito los documentos. Entonces, esa documentación, la forma en la que se da, está muy ligada al éxito del mismo proceso y a la economía de gastos de la empresa, porque en el momento que uno adquiere el conocimiento de un caso y uno pide una documentación, es porque mientras mejor venga organizada a través del tiempo, entonces, de esa forma, el mismo proceso de reflexión sobre el litigio va a ser mucho mejor el análisis de los hechos y la opinión, ¿ok? Entonces, sobre esa base hay que reflexionar antes de actuar directamente. Repito, salvo que estén en un litigio donde ya secuestraron y ya sencillamente se tiene que actuar rápidamente. Pero la idea es evitar esa situación de estrés, ya que el litigio es un estrés de todas maneras, pero evitar ese tipo de situación. Entonces, sí es importante que lo cojan desde el inicio, soliciten la opinión, evalúen los documentos y tengan una estrategia de cuál pueden ser las posiciones de la empresa en caso de un litigio, porque en muchos casos, si saben que los van a secuestrar, tienen que adoptar posiciones mucho más rápido y no esperar que eso pase, ¿no? Entonces, aquí saco mucho el artículo 1009 del Código Civil. Estoy tratando de no hacerlo tan legal, pero es porque en toda demanda, en materia de infraestructura, vamos a hablar de infraestructura y de otros elementos, pero mucho más de infraestructura, siempre va a haber un punto sobre quién incumplió primero. Entonces, por ello, siempre el 1009 sale a colación, establece que las obligaciones de las partes están implícitas en las recíprocas. Eso es, el derecho es, es raciocinia. Entonces, sobre esta base, si yo, como demandante, voy a argumentar el incumplimiento del contrato, no puede ser que la otra parte, en tal caso, haya tenido un incumplimiento primero. Es decir, yo puedo argumentar un incumplimiento siempre y cuando haya sido primero y no el siguiente haya sido relacionado con mi incumplimiento, ¿ok? Entonces, eso opera mucho en infraestructura porque en disputas de infraestructura guarda relación el tiempo de entrega, las adendas que probablemente no se suscriban, la misma operación de la obra que a veces no está totalmente documentada. Entonces, sobre esa base, empieza muchísimo, y es el día a día en infraestructura en el que se tiene que probar quién fue el que incumplió primero, ¿no? Porque siempre uno está concatenado al otro. Entonces, se tiene que ir a la génesis, casi que es forénsico, para entender bien la obra y cómo era, por ejemplo, los tiempos y las fases de entrega, de pagos, para entender si una estaba relacionada con la otra. Entonces, dentro del análisis que hace el abogado para ver si realmente convivisa un litigio, o si realmente conviene una negociación, hay varias aristas, pero dentro de ellas les podemos decir que lo primero que vamos a evaluar, lógicamente, es quién tiene la posición legal y jurídica dentro de contratos, quién incumple el contrato, quién no. Eso es muy tricky a la hora de decirlo, y mucho más en infraestructura, con lo cual el cliente tiene que ser muy honesto dentro de la evidencia que presenta, ¿ok? Es muy importante evaluar al final del día los bienes, porque en muchos casos pueden tener la razón desde el punto de vista jurídico dentro del contrato, sin embargo, puede ser que la parte con la que contrataron fue una compañía que no tenía bienes, no necesariamente. A veces se utiliza subsidiaria, holding companies, que es la subsidiaria panameña que se encarga de hacer el contrato, no necesariamente es la que tiene los activos. Entonces, cuando eso es así, la decisión de irse a un litigio es mucho más delicada, porque si no hay activos que secuestrar y no te puedes garantizar que al final del proceso vas a tener algo con el que te vas a cobrar, pues evidentemente podrás tener un litigio bueno, pero probablemente no puedas cobrar realmente pues el incumplimiento o la parte económica del contrato. La cuantía evidentemente es elemental. Si es una cuantía muy grande, evidentemente el litigio se torna mucho más viable, siempre y cuando existan bienes y la posición legal esté de tu lado y el foro esté claro ya sea arbitraje o sea tribunales de justicia. El tiempo también. Hay disputas cuyo tiempo es mucho más valioso que la cuantía o que la posición legal. en donde el tiempo es lo que realmente va a dictaminar si realmente se puede ir a un litigio o no o se tiene que entrar en negociaciones. Entonces, la parte del tiempo es elemental. Y las políticas internas de la empresa, como ya lo dije anteriormente, hay litigios que se van a dar no matter what porque las políticas de la empresa tienen que quedar claras en torno a un mensaje al mercado, un mensaje a su contraparte, un mensaje a su proveedor, evitar precedentes y en esas situaciones ya es un tema más binario. Si se tiene que ir a disputa, se tiene que ir a disputa. Entonces, dentro de ello podemos preguntarnos cuál es la meta al final del día si nos vamos a ir a un litigio. Puede ser que para el demandante sea que necesita secuestrar bienes para garantizarse el cobro de una deuda por la falta de liquidez. En estos momentos en Panamá eso se puede dar mucho. La idea de hacer este webinar yo quería hacerlo bien conversado por la experiencia que estamos teniendo y en ello pues sí les podemos decir que hay un ambiente bastante tenso en torno a la litigiosidad que va a haber por parte de las empresas y a medida que pase el tiempo más. Con lo cual la idea es establecer que si bien pueden hacer secuestros que es cierto tienen que ver todas las maneras anteriores que acabamos de mencionar en materia de negociaciones que pueden ser inclusive mucho mejores a la larga. Entonces las políticas de la empresa en cuanto a la obligatoriedad contractual de los clientes y evitar presentes negativos no entra a colación. Eso no entra a colación porque esa es otra arista. Pero la meta de un litigio tiene que ser dentro de ello que no exista otra alternativa para lograr un mejor arreglo desde el punto de vista económico. Cuando vamos a razonar sobre la resolución del conflicto nosotros hacemos un mapa estratégico. O sea el litigio no es un proceso que debe de ser sobre la marcha. Eso tiene que tener o nosotros lo llamamos un mapa estratégico o eso tiene que tener un roadmap en donde sabemos cuál es nuestra posición iniciando el litigio qué es lo que realmente vamos a argumentar qué va a poder argumentar la contraparte cuáles son las evidencias que vamos a necesitar qué va a pasar si ganamos o perdemos y eso es un elemento que la parte tiene que tener como de gran conocimiento que quiere decir el litigio no se entrega a abogados externos porque la compañía lo va a tener que internalizar porque van a tener que hacer decisiones a lo largo del camino. Entonces al final del día implica una estrategia legal evaluar la posición de negocios de la empresa junto con las políticas internas entonces eso nos va a dar lugar si realmente nos vamos a ir a una solución amistosa o la vamos a explorar cada vez más si va a ser una negociación a través de abogados externos si realmente conviene irnos a un arbitraje o si lo que implica es que nos vamos a ir a unos tribunales que eso conlleva bastante tiempo y desgaste. en materia de infraestructura en materia de infraestructura es un mundo hablar de resolución de conflictos en infraestructura sin embargo hay varios elementos que siempre están presentes la falta de administradores de contratos son causales enormes de conflictos que a veces se dan y que llegan o a tribunales o a arbitraje si ambas partes tuvieran administradores de contrato entonces probablemente se den lugar a negociaciones o a resoluciones de disputas sobre temas puntuales del contrato mientras que la obra se va dando ¿ok? entonces si estamos en un proyecto de infraestructura enorme evidentemente los costos si dan para tener un administrador de contrato en muchos escenarios clientes que tienen obras más pequeñas nosotros recomendamos que no es que tiene que ser una persona contratada para administrar el contrato como un megaproyecto de infraestructura pero si tiene que haber alguien asignado que en tal caso pueda dar seguimiento diario diario de lo que son los avances de la obra que se documenten que se envíen las notificaciones correctas al contratista al subcontratista que el subcontratista con el contratista tengan cláusulas que sean back to back por ejemplo ya que al final del día unas están relacionadas con las otras de cara al contrato principal que puede ser un contrato estado contratista entonces esos elementos de la cadena de una infraestructura juegan papeles muy importantes por ejemplo en los contratos de infraestructura están los planos está también lo que se es la la ruta misma de lo que es la obra y muchas veces esto se modifica los planos normalmente siempre se modifican siempre se modifican los planes y las fases de la obra sin embargo en muchas ocasiones no se documentan no se presentan las adendas no se suscriben las adendas y se hacen sobre la marcha lo cual da lugar a que cuando se va atrasando la obra entonces los costos van subiendo y entonces se empiezan a preguntar que el retraso se debió a una u otra razón externa a que sea imputable ya sea al contratista o al subcontratista ¿no? entonces esos son varios elementos muy comunes en infraestructura al igual que las fianzas las fianzas se tienen que redactar de una forma correcta porque una fianza mal redactada puede ser catastrófico dentro de dentro de este esquema las cláusulas de resolución de conflictos a veces son inexactas o a veces son patológicas sobre las cuales dentro de una obra pueden haber diferentes documentos concatenados con exos adendas contratos principales acuerdos en donde versen sobre lo mismo pero las cláusulas de resolución de conflictos sean diferentes eso complica muchísimo el decidir cuál va a ser el foro que aplica y puede demorar muchísimo solamente la discusión del foro competente unas pueden tener arbitraje otras pueden tener tribunales ordinarios y a veces dentro de los marcos legales hay documentos que son accesorios y la suerte y al final del día la suerte del accesorio lo sigue lo principal entonces eso es muy importante la debida diligencia de los subcontratistas es elemental a la hora del contratista elegir su subcontratista tiene que hacer una debida diligencia de la empresa de los activos de cómo responde de las fianzas porque al final del día es una relación concatenada ok hay muchas empresas que de pronto ponen una empresa que no tiene domicilio que no se puede notificar eso lo va a ser mucho más complicado a la hora de irse a un litigio o hasta de una negociación porque si es una empresa real física con domicilio con un background check con una debida diligencia quiere decir que es una empresa seria la cual va a tratar de evitar un secuestro por ejemplo a un domicilio a una empresa y eso ya de por sí es una ventaja solamente haber hecho esa debida diligencia correctamente ok entonces dentro de ello pues la administración del contrato va a jugar un papel muy importante en materia de bienes raíces pues y de promotores que también sé que teníamos que hablar un poco de esa parte hoy en día San Panamá tuvo muchísimo dentro de algún muchísimos muchísimas quejas en este sector y siempre fueron porque el contrato no se ajustaba a la realidad ya sea por metros cuadrados ya sea porque los acabados no son los correctos o los que estaban promocionados porque la publicidad no iba a consona ya hoy en día tenemos que la publicidad que se establece tiene que es parte integral del contrato con lo cual ese tipo de vuelta de relación desde el punto de vista contractual es bien importante tenerlo claro y comunicado correctamente en la redacción del documento entonces estas son algunas algunas aristas que les he dado no sé si si puedo abrir el foro a preguntas porque quería hacerlo más de un punto de vista más conversado para que me puedan hacer las preguntas que tengan en materia de infraestructura en materia de promotoras o en materia de negociaciones fuerza mayor entra y abriría muchísimo el panel Arturo no sé si si tienen alguna pregunta vale seguro Cristina la verdad que muchas gracias por tu presentación muy puntual muy exacta y muy técnica y lo positivo es que nos da pues amplio tiempo de discusión de asuntos varios yo tengo obviamente tomé nota y más que preguntas voy a ir haciendo como de comentarios con preguntas entonces puedes como que interject donde sientas que tienes que hacerlo pero así como que voy a recalcar un par de cosas que se me quedaron bien importantes que fuera como que como que mencionar en el mundo comercial inmobiliario de construcción y de contratos típicamente el in-house lawyer o el abogado interno típicamente hace un contrato and that's it entonces cuando hay un problema at the end es que todo el mundo echa para atrás y ver qué pasó entonces hay una tendencia de legal project management entonces como que realmente como cuando lo mencionaste me sonó música o sea el tema de administrador del contrato porque hay administrador de proyectos los que construyen los ingenieros civiles los que ponen la obra y quién administra el contrato quién lo metió en un software quién puso los hitos fechas time winds o sea es un documento y la gente lo escanea si acaso y nadie pone como que bueno un flujograma bueno si la gente lo hace pero si no la gente hace un flujograma de construcción y un flujograma de fondos pero no un flujograma de la ejecución del contrato entonces eso es como un punto que únicamente quiero mencionar que es muy importante el tema del legal project management en el mundo de hoy otro punto que mencionaste que me sonó también en música porque lo veo todos los días es el tema de que una súper gran empresa casa matriz holding de país X pero la compañía para ejemplo en Panamá que es la que hace el contrato no tiene nada es una compañía sin assets es una compañía satélite si cumple con los requisitos pero el día de mañana para un secuestro como te vas contra el holding company entonces si no puedes también mencionar casos digo no exactos porque yo veo temas de que la gente dice oye pero fue fue flagrant o sea fue una falla pues muy puntual y cuando vas no hay activos hay un contrato entonces hay compañías que no que es subsidiaria filial es un related company de esta ultra super empresa pero la subsidiaria chiquita no tiene assets entonces ese es otro punto que lo veo mucho en ejecución de contratos que no que lo que hay es que el contrato mismo es el assets entonces eso me llama mucho la atención otro punto es como que me encantó lo de quien incumple primero eso es clásico pero por ejemplo que pasó si el tema fue de que el contratista no pudo conseguir financiamiento o le demoró entonces incumple por un tercero entonces ese punto también fuera bueno que lo mencionaras como que bueno si hay fe y es un contrato que está bona fide y el contratista quiere construir y quiere avanzar pero de repente el banco en país X la carta Y demoró más demoró el triple y se demoró con el financiamiento y así cumplió el contrato pero claro la contraparte dice I don't care la contraparte dice hey hay un contrato tú tienes que construir era llave en mano o bajo cualquier figura así que execute the contract tú me dijiste que estaba financiado tú me dijiste que lo tienes covered y que no era un problema y entonces como o sea si puedes darnos ejemplos o como tú lo ves el tema de que ah no sorry en verdad que mira mi banco en país X fue intervenido sorry en verdad déjame conseguir otras cartas o déjame conseguir otro financing entonces como que el tema de project finance también es un tema que aunque no es específicamente ese tema pues aplica muchísimo porque a veces en verdad todos irán como tú dijiste y hablamos quizás antes de comenzar hoy el tema del financing como que en verdad el tema de que hay bancos que compiten por financiamiento pero después muchos back out o cambian las tasas ah no que era fixed pero de repente mira el mundo está muy complicado así que el spread es más grande entonces cambia cambia la dinámica de o sea como inciden los cambios financieros en tasas de interés aunque estén fijadas en contratos igual se cambian y bueno hay temas de floating rates que son interesantes ese es otro punto que no puedes como que mencionar y otra cosa es más como más como micro como una pregunta básica que la gente me hace mis todos los días y igual te hago igual yo tengo mi respuesta pero igual por ejemplo si la cláusula de arbitraje no está en el contrato si se puede llevar el contrato arbitraje fuera así que bueno tengo más preguntas te dije un par así que no sé si quieres comentar sobre un par de las que mencioné sí aquí las estoy anotando la idea de gracias Arturo la idea de la presentación era dar los bullet points porque estas preguntas iban a saltar cuando un contrato lo firma un shelf company una compañía de papel una subsidiaria pero que sí es la subsidiaria de un grupo económico de una holding company BDI sea donde esté si estás en arbitraje si se ha si se ha elaborado mucho la teoría del grupo económico el grupo económico sin embargo la teoría del grupo económico en un tribunal panameño que es más conservador no ha sido tan successful en verdad porque el tribunal panameño considera que la independencia de las de las sociedades y la personería jurídica es decir la sociedad que firma el contrato es la que responde por esas obligaciones punto no me puedes y la pregunta común en esos escenarios es del cliente o de la parte que está en esas situaciones pero puedo llamar a la holding company esa es la que tiene el dinero y para nosotros cuando nos hacen esa consulta tratamos realmente de ponernos creativos y ver en el contrato si en algún punto del contrato por lo menos se menciona que es una subsidiaria de holding co x para entonces tratar de traer a la holding company a la pelea que es la que realmente tiene el activo porque al final de un litigio uno busca dónde está la empresa con el activo ok porque cuando tratas de hacer un secuestro cuando haces una media cautelar cuando haces una media inominada o una media conservatoria al final del día ninguna parte quiere enfrascarse 10 años en un litigio con lo cual al ejecutar la medida cautelar con la razón es una forma de decir are we gonna sit down o realmente vamos a seguir en esto que a la larga lo vas a perder entonces para contestarte a tu pregunta con respecto a la subsidiaria primero que todo desde el punto del contrato sí esa es la semilla o sea ese contrato tiene que analizarlo no solamente un abogado del área meramente corporativa sino que siempre tiene que tener el double check de alguien de dispute porque el de dispute no lo va a ver solamente desde la lista del negocio sino que ya va a traer la experiencia de los litigios que se han formado entonces la óptica va a ser quiero saber si esa compañía tiene activos ¿dónde está su holding company? no, no tiene no puso domicilio el representante ilegal es nominil entonces ya esos son puntos que uno va a que por la experiencia va a decir no, bueno si en verdad lo quieren firmar está bien pero necesito que se meta una cláusula donde se establezca que es una que es la subsidiaria de the holding company tal entonces ya por lo menos el negocio se hace pero tienes un salvavidas en ese documento en caso de que tengas que acudir a él ¿ok? o sea que la primera recomendación es que esos contratos no solamente los tiene que ver el área comercial sino que tienen que pasar por el ojo óptico y clínico que no demora tanto pero es el cirujano que va a decir necesito que incluyan esto y esto y hay muchas veces que de punto de vista comercial van a decir no, pero necesitamos firmar porque we need this business y tenemos que firmar este contrato pon algo que pueda estar ahí y que me salve pero que necesitamos el negocio es muchas veces viable entonces uno lo que trata en esos momentos es de introducir elementos en el contrato del cual se puedan agarrar para una negociación o para poder traer a la holding company al tapete nosotros tuvimos una experiencia en un caso en el que representábamos fue a una entidad estatal de otro país en el que ejecutó un contrato portuario en el que la ley del país exigía que fuera una subsidiaria que se incorporara también Panamá lo tiene que se incorporara en ese país la que fuera la que firmara el contrato sin embargo todo el financiamiento de la obra y del megaproyecto lo puso y lo hizo y lo negoció la compañía madre la holding company que eran de Asia entonces al final del día cuando se incumplió el contrato por la subsidiaria de ese país que no era Panamá en ese momento el Estado lo que hizo fue terminar el contrato y a la hora de exigir responsabilidades se fue contra las holding companies y la defensa en ese arbitraje que demoró años esa defensa en ese arbitraje fue que el financiamiento las negociaciones los backers venían de las holding companies ¿ok? el cascarón era simplemente un requisito y mecanismo legal que esas leyes establecían para ejecutar una obra pero no porque esa fuera la sociedad que fuera la única que pudiera responder en caso de un incumplimiento y es allí en donde se hizo la teoría de no a raíz del caso ya viene desde antes pero el caso aplicaba la teoría de el grupo económico y también de incluir porque era una cláusula arbitral pero incluía y traía al arbitraje a la compañía madre al holding company en ese momento el holding company se defendió y dijo a mí no me aplica la cláusula arbitral porque la cláusula arbitral aplica al que firmó en arbitraje aplica al que firmó el contrato sin embargo la teoría de incluir a un tercero porque tenía conocimiento del contrato tenía conocimiento del financiamiento tenía conocimiento de los incumplimientos sabía la relación contractual que existía era uno de los argumentos para vincularlo al arbitraje ¿no? y aunque no habían activos en ese país de ese holding company en un arbitraje sale el laudo y pueden ejecutar ese laudo en cualquier lugar del mundo en donde sí tienen activos ¿no? entonces en la teoría del grupo económico sí se busca por ejemplo nexos quién financió quién negoció quién dio la fianza para en tal caso decir que es un no es la subsidiaria solita la que está operando en el mundo ¿no? y es un punto de vista bien lógico desde el punto de vista legal entonces la teoría del grupo económico sale a flote sin embargo la teoría del grupo económico no se puede aplicar este de esa forma porque en arbitraje sí puede tener una relevancia mayor en Panamá no ha tenido una acogida fuerte en nuestros tribunales que son mucho más conservadores y el que lleguen a la teoría del grupo económico es mucho más complicado entonces eso es en cuanto no sé si ahí te respondí un poco la pregunta por supuesto por supuesto ok en materia de cuando las partes no tienen una cláusula arbitraje ¿sí pueden ir arbitraje? sí claro que sí o sea el arbitraje al final del día es el acuerdo consensuado de dos partes de resolver su disputa por arbitraje ok si no hay una cláusula de arbitraje pero entrado el conflicto ambas partes deciden firmar un documento en el cual van a suscribir el arbitraje y se van a poner de acuerdo y dicen el arbitraje perfectamente pueden hacerlo porque es un tema consensuado o sea entendamos que el arbitraje es cuando dos partes de mutuo acuerdo y de forma consensuada deciden resolver su disputa ante ese foro no importa si lo hagan lo hicieron en el contrato o si decidieron hacerlo después ahora yo no he tenido muchos casos en donde partes hayan decidido irse de arbitraje aún posterior al conflicto porque creo que cuando los ánimos ya están tan deteriorados si la cláusula implica tribunales de justicia una parte y otra como no están en una buena posición de negociación le van a hacer la vida más difícil a la contraparte entonces probablemente van a decir que se vaya al tribunal y que lo peleen los tribunales porque ahí demora más entonces si fuera el caso que estuvieran en una posición de negociación ambas partes entonces y decidieran si nos vamos a ir realmente a una pelea judicial tribunales arbitraje aunque la cláusula diga que es tribunales de justicia ambas partes pueden perfectamente resolver eso y decir que lo van a hacer mediante el arbitraje y suscribir un documento en el que digan de común acuerdo que decide resolver la disputa mediante arbitraje ok así que eso si se puede si se puede hacer no lo he visto mucho pero de pronto ahora con lo que está pasando la parte evalúen los foros de donde van a resolver sus disputas mejor y conociendo la materia que están viendo ¿no? por los tiempos y por lo que ya hablé en cuanto al financiamiento hoy en día eso va a fluctuar el tema de los financiamientos es que como sabes las tasas pueden fluctuar y la mayoría de los contratos tienen las premisas de que las tasas fluctúen indistintamente entonces para que una parte pueda argumentar eso es más complicado porque siempre el argumento va a ser si tú tienes una responsabilidad económica a la que te tienes que enfrentar no necesariamente porque no puedes sacarlo a un lado no lo puedes sacar de otro de hecho en Panamá para el tiempo de la invasión hubo un fallo que eso lo dijo bien claro porque los bancos se estaba argumentando que al final del día por la liquidez no podían pagar y que había fuerza mayor y allí lo que dijo la corte en esos tiempos fue que la fuerza mayor aplicaba pero si realmente es una obligación económica nada implica que ese dinero no se pueda conseguir por otro lado es decir si mi negocio es que no tengo arrendamientos y tengo una obligación bancaria ok puede ser que el argumento de fuerza mayor sea más difícil porque dentro de lo que ha dicho la jurisprudencia panameña y hubo un fallo en la invasión que lo dijo es puede ser que de esa no pero eso no quiere decir que la parte económica no la puedas conseguir por otro lado porque fuerza mayor aplicaba mucho en temas marítimos cuando hubo una tempestad cuando un barco se hundió o sea no operaba tanto para eximirse obligaciones económicas porque siempre se ha entendido que la obligación económica si no la conseguiste por un lado en teoría tienes que poder conseguirla por otro salvo que pudieras argumentar que la razón por la que no lo conseguiste esa parte económica para cumplir con tus obligaciones está intrínsecamente ligada a un argumento de fuerza mayor lo cual en este caso en el que estamos histórico hay muchos casos en donde yo sí creo que se va a poder dar mi opinión es que sí se va a poder dar porque si a raíz de decisiones y de resoluciones o actos de Estado realmente imposibilitan a las partes a generar realmente para cumplir una obligación y está uno intrínsecamente ligado al otro puede ser que vayamos a ver bastantes argumentos de fuerza mayor pero no es que sea el argumento de fuerza mayor tomado slightly en el que simplemente digamos que porque hubo una pandemia y fuerza mayor no la pandemia existió eso llevó a cabo a que se emitieran medidas estatales que a su vez tuvieron que haber repercutido directamente en la generación de esa parte económica para poder cumplir con una obligación o sea las concatenaciones son más complicadas y no todos los países aplicaron medidas estatales muchos lo dejaron a la parte privada que fueran a negociarlas a hablarlas con lo cual no ha sido generalizado en toda la región o sea cada país ha comportado un poco diferente en ese sentido así que el tema de las tasas me parece difícil que se pueda argumentar o sea no te digo que nada es imposible pero por la condición que tiene ese mismo mercado de poder hacerlo siempre y cuando no sea de un punto de vista desproporcional todo tiene que ser dentro de una posición proporcional así que creo que esas eran las tres preguntas no sé si me esquivé alguna tengo como un bloque de tres más que todas están related así que te las voy a ir como que mencionando y entonces ahí tú las vas como combinando de una a otra una es digo algo es el tema del foro estamos claros en eso algo es que si la gente va para arbitraje o justicia ordinaria pero mi pregunta es si ya se o sea esta es una pregunta open yo tengo casos pero digamos que open o sea si una si hay un caso hay un litigio sea por arbitraje o sea por justicia ordinaria ¿cómo ves el tema de la negociación en un acuerdo extra contractual o que llegue en una transacción? o sea si tienes ejemplo de casos que han estado en algo complicado un arbitraje de años o un caso de años y de repente en algún punto hey you know what let's talk y hagamos una transacción extra contractual y salgamos de esto o sea si tienes casos como esos nos puedes mencionar esa es una pregunta otra es hay partes que creen que el éxito es el secuestro el embargo la medida cautelar la preventiva como el success cuando en verdad no lo es o sea yo he visto casos de ahí compañías que tienen digo esto es un número exagerado 20 cuentas bancarias 50 cuentas bancarias y perdieron una y es de que ah bueno dale pues ok o sea como que el tema de la preventiva hay gente que lo ve como un success pero hay compañías que están tan bien como estructuradas que tienen mil sociedades que tienen subsidiarias para cada camión que tienen subsidiarias para cada finca o sea tienen activos en diferentes países tienen cuentas en múltiples bancos o sea como que realmente la preventiva hay gente que dice ah mira le embargamos cuenta X y en verdad eso no es ningún success como que al final es un ongoing case y que si lo pierden no pasa nada como que también como que como tú ves el tema de que de que como ves el tema este de bueno de estas medidas pues que tan efectivas son porque al final de cuentas es una medida que después se levanta anda a tirar así que hay que dar activo hay que dar el terreno hay que dar el camión y no pasa nada entonces como que tu opinión sobre la efectividad de estas medidas pues o tu experiencia con estas medidas de manera general otra es ya para finalizar que va todo related es el tema del laudo arbitral yo tengo mucha gente que no cree en ese documento y es igual que una sentencia my opinion tiene la misma tiene mérito ejecutivo pero hay gente que dice ah tengo el laudo tengo el laudo arbitral great entonces ahora vamos con la compañía ah no de fall for bankruptcy o sea como que al final el laudo es un papel entonces todo el mundo se va para casa tú ganaste un caso todo el mundo cobró tal client con el laudo arbitral y ahora vamos a ejecutar el laudo well good luck with that parece que las personas ya las compañías las disolvieron they transferred assets a otros países tenían mil mil subsidiarias y ahora tienen 999 entonces la subsidiaria del problema no existe ya así que good luck con el laudo arbitral porque era para compañía A y hay compañía de la A a la Z y a la mil entonces te estoy hablando de temas prácticos que tú conoces muy bien pero te digo como que son temas reales son temas reales en la ejecución del laudo temas reales en cuanto a bueno wow pues un secuestro y un embargo eso que significa hay compañías que están sobre todo promotores y temas de constructivos compañías muy diversificadas y el tema como ves los temas de un acuerdo contractual o una transacción así que en cualquier orden pero por ahí son como como ves todos estos puntos ok aquí los apunte mira primero que todo sí sí voy a ir con casos concretos que con que estoy es mejor sí hace no sé 15 años se dio no voy a poner las partes pero era en Panamá se dio una disputa de infraestructura enorme enorme entre entre dos empresas que estuvieron en tribunales panameños porque uno de los problemas de ese litigio fue que no bueno había una cláusula arbitral y se fueron a Suiza y ahí se discutió también y luego dijeron que era el poro panameño pero en ese caso de infraestructura estas dos empresas eran de dos países diferentes con dos culturas muy diferentes entonces se enfrascaron en un litigio en tribunales panameños por 10 15 años ya la parte aun siendo empresas emocional era tan grande en la que la cultura entró a jugar un papel importante de ambas empresas porque eran dos culturas muy diferentes que se dieron en ese caso en el que ya hasta los abogados ya era un tema en el que la pelea era como quien dice a muerte sin embargo en ese caso sí se llegó a negociar después de no sé 10 12 años sí se llegó a una negociación pero fue cuando se impulsó por terceros el que entraran dos negociadores que pudieron en tal caso ver el conflicto desde un punto de vista fresco o sea el que el que estés en un litigio muy muy alfiero por muchos años no quiere decir que no te puedas ir a una negociación lo que va a pasar es que esa negociación está difícil que la lleve a cabo los mismos abogados litigantes que han estado en la batalla por los 10 años sea el mismo litigante del mundo o sea esa es mi perspectiva o sea mi opinión porque ya ha estado con un conocimiento tan grande de litigio y si ha sido un litigio muy conflictivo como a veces son las infraestructuras eso lo dificulta entonces puede ser una herramienta para que un negociador conozca muy bien el caso y en algún momento por desgaste traten de entrar a negociarlo y en ese caso pues sí al final de 10, 12 años pues sí se negoció el caso pero uno de los por negociadores terceros ¿no? pero también uno fue por el desgaste enorme que ambas partes tuvieron en donde ambas tuvieron victorias el litigio ambas partes van a tener victorias una ganó una apelación la otra ganó la sentencia la otra se fue a casación pero la otra se fue a tuiza y ambas van a tener porque van a tener muy buenos equipos de ambos lados que van a tener victorias pero luego en algún momento se van a dar cuenta si esas victorias son pírricas o no entonces y van a ver que los números suben y que necesitan enfocar su esfuerzo y eso ya se pasa mucho tiempo para eso en donde sí yo pienso que por eso es que digo que la negociación siempre tiene que permanecer en la mesa y en la estrategia inicial uno tiene que estar claro de si uno está enfocado en el litigio y cuál es la estrategia a nivel de ese escenario y cuál es tu papelito de negociación en caso de que se abran puertas y tener esos canales abiertos eso no quiere decir como un canal abierto que uno va a decir bueno te voy a llamar parte de negociar pero tú eres en mitad de la pelea no cuando uno está en mitad de la pelea uno está en mitad de la pelea sin embargo se abren oportunidades cuando está el conflicto andando se abren oportunidades en donde una parte puede tener mayor leverage en tal caso para entrar en una negociación y a lo largo del camino en la vida muchas cosas pasan hoy en día pasa el COVID o sea lo que no nos pase nada anytime soon así de este nivel pero esto hasta esta situación abre un compas de negociaciones porque ha puesto a las partes en situaciones muy diferentes en las cuales hay que conocerlas para saber si entonces se puede entrar en una negociación pero si te respondo que si se ha dado el caso y ocurre mucho cuando están en tribunales de justicia cuando son multinacionales cuando son empresas que necesitan continuar sus operaciones que no pueden tener esas reservas en sus libros constantemente diciendo que tienen litigios por unas reservas de 20 millones eso también afecta entonces por eso es que a veces el arbitraje un arbitraje insistivo un arbitraje ante el centro de conciliación y arbitraje de Cámara de Comercio de Panamá cogen este tipo de importancia porque hay muchas empresas que dicen paradigma para pagar necesito en un año resolver este tema y si tengo que pagar 10 millones bueno pues vamos a ver que pasa en el litigio y si tengo que pagar 5 millones pues acabo pagando pero eso es cuando tienes empresas sólidamente establecidas por eso es que un secuestro a una empresa sólida de pronto un arbitraje tampoco puede ser que lo hagas o puede ser que no porque ya de por sí es una empresa sólida con activos en el que cuando se dé el lado arbitral pues va a responder por ello o vas a ir a ejecutarlos y tienes lugares donde los puedes ejecutar pero cuando son empresas en un arbitraje por ejemplo que no tienen activos que son subsidiarias que son que son shelf eso sí tienes razón que tiene un contexto diferente porque nadie quiere tener un papel en su mano sin que puedas ejecutarlo sin que puedas hacer nada con él y que te haya costado todavía entonces ahí vienen entonces las frustraciones pero yo creo que para evitar eso ya te digo lo inicial no es llorar sobre mojado pero llorar sobre mojado pero el mismo contrato o sea por eso es que en el momento que uno tiene una parte contractual tiene que ser una parte contractual que por lo menos en el inicio del contrato sepas la estructura para que amarres también les pongas fianzas les pongas sin perder la perspectiva del negocio ¿no? porque cuando un abogado a veces dice eso dice no no me va a firmar porque le estoy pidiendo tanto y entonces no lo va a hacer pero hay una hay un balance entre firmar un contrato totalmente sin protecciones a con unas protecciones mínimas ya repito o sea poner la holding company por ejemplo mencionada como parte del grupo económico o sea la buena fe en el contrato está que si una parte dice no quiero eso ahí en el contrato solamente la panameña o solamente esa subsidiaria eso ya tiene una una alerta porque si en el contrato no quiere decir que hay una holding company que va a backup a la subsidiaria eso es un punto de alerta eso es un punto de preocupación entonces el abogado va a decir pero ¿por qué no quieres no quieres hacer esto? si hay un incumplimiento o se da alguna situación entonces pon otra garantía pon una fianza y si no quieres poner nada entonces el que queda desprotegido es la otra parte contractual entonces ya uno empieza a desconfiar entonces la base contractual empieza de la confianza y de la buena fe entonces desde ese momento ya yo me estoy dando cuenta si van a incumplir o no un contrato si tengo que tener más cuidado o no con ese contratista con ese subcontratista con ese proveedor ¿no? entonces si es un elemento bien importante que si la subsidiaria definitivamente es de papel en un arbitraje la situación va a ser muy complicada ahora si por ejemplo si son disputas bien grandes por ejemplo el ICC las reglas de ICC si establece que tú puedes hacer secuestros de emergencia ¿ok? puedes hacer secuestros en otros en otros o sea si tienes hoy en día una gabela para secuestrar el material y el traje internacional a una empresa que tenga un a hidro en otro lugar o sea y puedes inclusive poner hábitos de emergencia que en 24 horas tienen que resolver eso y ya son extraterritoriales en materia del traje internacional bajo reglas ICC no opera de esa misma forma en tribunales panameños todavía en la justicia no se han establecido tratados en los que se pueda hacer una medida cautelar civil que aplique a bienes en otro país eso no pasa eso no se puede en arbitraje internacional si se puede pero en tribunales de justicia panameños no o sea si solamente operaría en materia penal porque en materia penal si hay tratados que si hacen ese tipo de apoyo y cooperación ¿ok? con lo cual eso conlleva a que también dentro de las estrategias a veces está fraude entonces cuando no es solamente un tema contractual ¿no? a veces a veces entran a población temas de fraude porque son estructuras corporativas muy grandes que tienen subsidiarias Caribe, Caimán, Miami, Suiza entonces cuando cuando esto ocurre probablemente existan elementos de fraude a veces si se da en donde los activos están dispersos y en ese sentido es importante al iniciar el análisis no solamente el análisis de Panamá eso te lo iba a decir para poder responderte a la pregunta de cuando hay otros países cuando hay subsidiarias en diferentes países el equipo que tiene que ver ese ese dispute no puede ser solamente de un país porque van a entrar a colación decisiones con respecto a la ley de Caimán con respecto a la ley de BVI de Bahamas de la Commonwealth de Miami de Panamá entonces ahí es donde nosotros tenemos muchos casos en donde son equipos multidisciplinarios en donde Panamá juega un papel importante si los activos están en Panamá pero la compañía puede ser que sea una compañía de Estados Unidos que también tenga su background en Estados Unidos pero hizo una compañía para desviar activos y la incorporó en Bahamas entonces ese tipo de conocimiento implica un equipo que entra a valorarlo desde un punto de vista de un litigio pero un litigio más con aristas internacionales con lo cual el equipo también tiene que verlo desde ese punto de vista nosotros tenemos muchos casos en donde trabajamos con counseling con una firma internacional con una firma de Panamá con una firma de Inglaterra y en esa estrategia se ve cómo utilizan uno las herramientas de diferentes países por ejemplo en Panamá hay nos hacen mucho la consulta sobre una esto es más técnico pero para explicarlo hay algo que se llama Marevas Marevas Injunctions son lo que para Panamá eran medidas de conservatorias que se habían declarado inconstitucionales y ahora ya están de vuelta en la pilastra que es muy bueno la verdad pero en Caribe por ejemplo en Commonwealth esas medidas sí se dan y a veces tenemos Marevas que vienen para Panamá que dice que se tienen que congelar activos en Panamá que tienen que aplicar medidas para dar documentos y el abogado internacional piensa que con eso tiene todo cuando en verdad en Panamá no podemos por ejemplo ejecutarlas porque son de otro país y tienen que en tal caso es cuestionable si pasan por un proceso de secuatura en sala cuarta o no pero sirven de evidencia para en Panamá pedir una ahora que existe pero el punto importante de esto para no desviarme en partes muy procesales y técnicas es que eso implica que tienes que tener un equipo multidisciplinario para evaluar el roadmap para seguir en esos países y coger los elementos de esos países que a su vez ayudan a seguir el dispute ya sea a donde tenga que ir y no solamente pensarlo desde el punto de vista local de Panamá porque no es un dispute local cuando ya intervienen diferentes jurisdicciones y estructuras corporativas ok no sé si absorbe un poco las preguntas la verdad es que obviamente son temas muy interesantes y obviamente que has dado un pantallazo general y también vimos temas más específicos un poco más técnicos porque aquí obviamente quedamos muchas personas que estamos en el mundo inmobiliario ilegal así que pues y tenemos temas con promotoras con constructores en cualquier lado de la moneda de la transacción así que bueno digo para mí como un key takeaway para todas las partes aquí es de que en verdad miremos bien los contratos o sea para mí yo vengo a o sea uno piensa que hay gente que lo toma como son los abogados y lo que hacen los abogados y pónganlo ahí en el papel para mí es lo más crucial o sea un contrato que se firma hoy es una relación que es a largo plazo entonces y el mundo es cambiante entonces hay documentos hay certeza en el documento de que se han acordado cláusulas y temas y términos y condiciones y reps y warranties y miles de cosas y foros pero y el futuro es incierto a tres años a cinco años a diez años a veinte años entonces en todo lo que es en cualquier tipo de rubros en infraestructura en hidroeléctricas en temas energéticos inmobiliarios hay de todo y pasa de todo entonces el tema del documento y el tema del execution de los contracts es muy importante esa es una parte administrativa básica también la ejecución y la gestión pero también el tema al final de la mediación y la negociación o sea al final todos somos negociadores todos tenemos clientes y todos manejamos nuestro día a día nuestras empresas clientes actividades u otros entonces siempre estemos willing to negotiate con las otras partes siempre un ambiente de respeto de entendimiento obviamente que cuando hay conflictos legales en cualquier naturaleza todo se complica y las partes se ponen muy álgidas y ni siquiera se quieren hablar pero el tema de la comunicación es muy importante porque puede que con una mejor comunicación una mejor mediación te puede haber ahorrado 10 años de tu vida y haberte ahorrado lots of money en legal fees y más que nada son las empresas que están operando están construyendo y tienen como decías estas reservas en sus libros o en la otra parte gente con secuestro y con embargos en sus libros entonces what's the point algo es ill intent y algo son torts algo es un contrato que viene viciado de entrada no es lo mismo que un contrato que se entró Bonafide que en the middle of the road pasó algo en las condiciones en el mercado en el mundo entero así que son cosas que son muy diferentes pero bueno ese es como el key takeaway por nuestra parte hemos pues culminado el día de hoy no sé si Cristina tienes unas últimas palabras si quieras decir en verdad muchas gracias por la invitación en verdad que sí y nada cuando necesiten de vuelta que convergen un café feliz de la vida en verdad que sí mil gracias por supuesto que sí gracias a ti gracias a todos los que participaron el día de hoy como saben nuestro comité es bien puntual así que siempre acabamos a 9 y 15 así que bueno gracias por estar aquí por acompañarnos por estar con nosotros mucho cuidado mucho cariño estamos en tiempos especiales hay que trabajar mucho y hay que amar lo que uno hace todos los días con mucho ahínco y siempre trabajar las cosas en buena fe con buen lead y con buena actitud para mí es lo más importante ¿vale? listo mil gracias Arturo y a todos un abrazo un abrazo chao a todos chao bye bye